Es que una soledad no veas El tormento siempre presente Hace mil esperanzas quebré Di mil pasos antes de caer Y vencido ni caída ves Mis pasos vuelven a ceder Irónico lo vivido ayer Por presente hoy yo lo regalaré Y vencido ni caída ves Mis pasos vuelven a ceder Irónico lo vivido ayer Por presente hoy yo lo regalaré Y vencido ni caída ves Música Música